Cuando ya iba en la mitad del pasillo, yo escuché un freno y cuando volteé, llegaron en una camioneta y un carro pequeño una cantidad de señores que no sabían en ese momento quién era. Cuando ya llegué a la puerta, me di cuenta quiénes eran, entonces estaba solamente con mi mamá. Bueno, de ahí, entonces me dijeron un allanamiento, se entraron todos y yo me fui a la pata de ellos porque me dio miedo. En ese momento ellos ingresaron, ingresaron por toda la casa varios hombres, entonces entraron a la habitación mía y me dijeron una requisa acá y yo les dejé entrar, ingresaron, revisaron todo, volvieron a salir. Al rato, entonces cuando ya yo volvía a salir, ya estaban mis dos hermanos en el comedor. Luego salí al patio y estaba al lado, está la bodega, yo me dirigía hacia la bodega y había un funcionario del CTI diciéndole a mi hermana que le entregara el bolso, que le entregara el bolso. Y entonces mi hermana se arrodilló llorando y le decía, me matas pero yo no te entrego el bolso porque yo no te debo nada. Yo no debo nada, no sé quiénes son ustedes. ¿Cuánto tengo que entregarle el bolso? Tenía 40 millones que era el surtido, el surtido de Bavaria.